La cocina es como una cancha de fútbol. Cuando todo se ilumina, el calor domina el ambiente. Siempre hay que dar todo. Hacerlo en grande. En Colombia no es distinto. Hay sabores inolvidables en su fútbol y en su comida. Los cracks del balón ahora gambetearán con cuchillo y tenedor. Aquí mezclamos el buen fútbol y la buena sazón. Aquí el sabor de preparar el mejor plato tiene sabor a gol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sabor a Gol. ¿Por qué digo sabor a gol tan largo? Porque hoy día una goleadora acá en esta cancha va a estar presente. La gastronomía y el fútbol, pero no cualquier fútbol. La mujer, la chica, la más guapa que ha sido la que más ha usado la tricolor. Pero no solo eso, 64 pepitas, 64 anotaciones en su carrera. Así que ¿qué les puedo decir? Una goleadora de tomo y lomo. Me dice que va por ahí, por la izquierda, zurdita, habilidosa, la gran Catalina Usme. ¿Qué tal? ¿Cómo estuve? ¿Bien? ¿Estuve bien? El gol por sí un poco más. Pobrecisa, pero no, le tiré el gol. Digamos que sí. Es que me hace mucho bullying porque en el partido con Chile tú sabes lo que pasó. Entonces no quiero tener más bullying porque últimamente no me van a odiar porque hemos tenido esa diferencia. Pero antes que todo, como le digo a todos, me pongo a tu disposición el día de hoy porque vas a ser fichado por Sabor a Gol, el mejor equipo donde la gastronomía y el fútbol se juntan. Y es por eso que te voy a poner acá la camiseta, la tenida, donde te voy a dar todos los pases gol con esa zurdita, con esa cabeza aquí. La ponga en la red del arco. ¿Te ayudo? Buen fichaje. Buen fichaje, buen fichaje. Vamos a hacer aquí una cinta. Ahora, aquí hicimos un presupuesto especial porque ha sido el más caro que hemos tenido últimamente. Hicimos una vaca entre todos. Pero yo rindo. ¿Usted va a cumplir? Sí, yo rindo, sí, claro. Eso, entonces muy bien. Y yo, cuando me dijeron que tú venías, tengo que ser un creativo, un jugador de creación, un jugador de pase. Entonces dije, ok, bandeja paisa. Tengo el frijol de la bandeja. Tengo el huevo de la bandeja. Pero aquí ya le empezamos con algo diferente. Tengo estos platanitos fritos. Tengo la arepita diferente. Tengo una crema de aguacate diferente. Entonces ahí tengo un cerdito por allá diferente. Entonces te voy a hacer una bandeja paisa estilo sabor a gol. Diferente. La bandeja paisa, mi versión. Y tiene vegetales. ¿Qué te parece? Espectacular. Listo, nos vamos entonces acá. Mejor no podría estar. Acá va a estar la creación gastronómica. Y usted me tiene que ayudar. Me voy a correr por acá nuestro cafecito. Y arrancamos entonces. Pero antes de arrancar, la muñeca le sacaba la cabeza. ¡Bum! ¿Qué hacía con la... Es verdad que le sacaba la cabeza y dominaba. Y dominaba con la cabeza. ¡Pim, pam, pum! Los amigos de mi papá, yo no sé por qué le encantaba regalarme muñecas. Y yo siempre odié las muñecas. Pero hay una prevención. Pero entonces tenía que hacer algo con las muñecas. Porque bueno, pues ya me la regalaron. ¿Ya qué? Como era como redondita. Bueno, entonces quitemos. Y vamos jugando. Claro. Ahí en Río Negro. Marinilla. Marinilla. Yo me crié en Marinilla. En Marinilla. Sí. ¿Cómo era la cancha? ¿La primera cancha? No, que cancha. Dos piedritas en la calle. Ahí en barro con mis hermanos. Y hágale. Esta es como mi hijo. Que cuando va se saca una zapatilla a un lado. Eso, así. Ese era nuestro mundialito. Ese era el mundialito. Ese era el mundialito. ¿Y tu papá, tu primer hincha? Sí, total. ¿El patio te regaló el primer balón? Pues es que es muy chistoso porque mi papá, mis dos hermanos mayores son varones. Y mi mamá pues nunca le gustó saber el sexo del hijo que iba a nacer. Ella decía que lo que llegara era bienvenido. De bueno eso. Imagínate pues. Me gusta mucho. Y él cogía un balón y se lo regaló a mi mamá que para el niño que iba a nacer. Y cuando fui a nacer yo, pues que fui la niña, la última. Y ya había dos hombres varones. Mi papá le dijo, bueno toma el balón para nuestro índice. Y mi mamá le dijo, pues si es una niña. Porque mi mamá siempre ha querido tener una niña. Le digo, bueno es que la niña también juega en fútbol, tome. Y la pendejada le salió. Ahí, lo pensó. Eso fue una premonición. Yo siempre le he dicho. Fue la mezcla. Fue la mezcla. Sí, total. Porque el que había ahí, el balón para que jugara. Y salió niña por tu mamá, así que eran todos felices. Imagínate. Bueno, vamos entonces. Me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Cómo te manejas en la cocina? ¿Estás cocinado? ¿Y tú has vivido sola? Entonces, espérate, este lo vamos a usar más adelante. Yo se lo voy a dejar por acá. Te voy a dar a ti un pimentón. ¿Te gusta el pimentón rojo? Obvio. Listo. Entonces, tú vas con el pimentón. Yo voy a ir con una cebolla, con cebolla morada. Porque para esta preparación. Sí, porque no quiero llorar acá. Yo casi lloro. No me pongas a llorar. No, pero aquí es lo importante que pasemos por todas las situaciones. Entonces, ese en cuadraditos. Entonces, le corta aquí, así. Pum. Y de ahí le va haciendo para allá y para acá. Listo. Cuadraditos. Y yo voy con la cebolla. Espérate, que me quedó el mío. Bueno, nos vamos entonces. Impresionante porque de la muñeca, de sacar la cabeza y todo, siete años ya tú dijiste yo quiero ser jugadora de fútbol. A los siete años le dije a mi mamá, mami, voy a ser jugadora profesional. Mija, el fútbol femenino no existe. ¿Cómo así? Si yo juego, tiene que existir en alguna parte del mundo. Lo que pasa es que en Colombia, bendito sea mi Dios. No había. Bendito en el tiempo que no había. Pero, 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 pero había machismo. Pero, por otra parte, tu mamá te dice, bueno, pero usted quiere jugar al fútbol, quiere representar a su equipo, háganle, vaya usted. Es que mi mamá nunca, jamás, es que para mí fue muy normal jugar al fútbol porque yo nunca tuve, digamos que esa cohibición de ninguno, ni de mis hermanos, ni de mi papá, ni de mi mamá. Yo nunca los escuché hablar mal del fútbol, jamás. Y menos practicado por una mujer. Normal. Para ellos era tan normal que para mí se volvió normal. O sea. Entonces, pues, lo que decía la gente, a mí me daba como igual. Hoy día sí que todos los, da igual el sexo, todos juegan al fútbol. Exactamente. Pero en ese tiempo, pueblo, paisa, machista, claro, todas mis amigas del colegio, jamás. Las mamás, mmm, de correazo. Entonces, claro, me tocó verla. ¿Te tocó remarla contra eso? No, contra eso no, porque a mí no me va a pesar de ellas, pero pues, llémalas por ellas. Pero igual hay una anécdota donde tu mamá recibe como un consejo, un comentario de la mejor amiga. Ah, sí, en la sala de la casa. A ver, ¿qué pasó? Tomando tinto en la sala de la casa. Muy especial ella con mi mamá, ¿no? ¿Y qué dijo? Ay, Marinita, qué pecado de Catica. Tan linda una niña jugando fútbol. Sí, mi mamá la miró, pero mi mamá tiene un temperamento súper fuerte. ¿Tú no? No, yo nada. Yo soy súper tranquila. Y la miro y le digo, ¿y? Yo prefiero que ella sea en una cancha jugando fútbol a que esté haciendo por la vida lo que no tiene que hacer. ¡Epa! Y hoy, claro, y hoy la llama y le dice, no, y hoy la llama y le dice, ay, Marinita, tan rico que a ti. Y yo, tan bueno. La vuelta es que da la vida, ¿no? La vuelta, eso exactamente, la vuelta es que da la vida. Así es. Bueno, siete años decidía completamente al fútbol. Y a los trece ya te fuiste a buscar un club. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa primera etapa? Claro, lo que pasa es que, digamos, hasta cierta edad, los, digamos que los niños físicamente no tienen tanta diferencia. Hasta los trece años, más o menos, doce años. Físicamente los niños y las niñas no tienen problema en competir juntos. Entonces, digamos que para mí fue muy fácil. A los trece años ya no permitían niñas en los torneos. Porque ya ahí sí, después de ahí estaban reglamentados. Incluso a mí me inscribieron a un torneo ponifútbol con los niños. Pero ya sabíamos que nos iban a decir que no, ¿no? Y en la resolución salió, es que el torneo dice que las niñas no pueden participar. Y yo le saqué el reglamento, les dije, dígame dónde dice que la niña no puede jugar con los niños. Pues no supieron qué decirme. ¿Y le decía? No, claramente no, eso no estaba reglamentado. ¿Y pudiste jugar? Pero de ahí lo reglamentaron, a que no se podía niño y niña. ¿Pero ese jugaste? No, me sacaron. Me quedé llorando viendo la ponifútbol a los trece años por televisión. O sea, lo cambiaron, solo lo cambian y dicen, bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a ser femenino. Ahora sí. Vamos a ser femenino. Ahí hicieron femenino. O sea, gracias a ti prácticamente tuvieron que armar los femeninos. Sí, pero yo no pude jugar. ¿No jugaste ese? No. Después dirigí, pero no jugué. ¿Pero en qué club estaba en ese minuto? En Marinilla, en el club del pueblo, con los niños, que toda la vida me había criado. ¿Y ellos no decían, oye, pero? Sí, claro. Tienes que jugar, tienes que jugar, tienes que jugar. Claro, para todos fue difícil, pero no. ¿Tus compañeros ahí jugando? No hubo poder humano. Todos pujando, pero no hubo poder humano. O sea, me quedé sin poder. Ok. Básicamente. Sin poder. Y ahí, listo, dijiste, bueno, voy a buscar un equipo. Ahí dije, bueno, listo, ya no puedo jugar con niños, yo quiero jugar fútbol. Y nos dimos a la tarea de buscar un equipo femenino, pero qué odisea, qué odisea, porque digamos que no es usual que una niña de un pueblo, digamos que viaje, porque de todas formas yo tenía 13 años, me tocaría viajar sola, o sea, no era tan fácil, ¿no? Entonces, digamos que los entrenadores querían, pero a mí me decían, Cata, vas a ir a una ciudad. Y yo, ¿qué importa? Yo quiero ir. ¿Tú 13 años le decías? Sí, yo, ¿qué importa? Mándeme que yo quiero ir. Pues como seis meses nos demoramos, pues como en ese tira y jale de convencerlos. Sí, marinilla, chiquito. Hasta que los convencí. ¿Cuánto uno demora en marinilla en Medellín? Hoy, 40 minutos. En ese tiempo en la chiva, una hora y media. O sea, ahora no es lo mismo que en ese tiempo. Pero cuando consigues, ahí con eso estamos, cuando consigues esa posibilidad de ir a probarte. Fue súper chistoso porque nos consiguieron la prueba, pero mi mamá y yo nunca habíamos ido a Medellín. Entonces, dijimos, bueno, vámonos, arriesguémonos. Y resulta que el entreno era lejos. Y cuando nosotros llegamos a Medellín preguntando, sí, no, que coja este metro, el transbordo, no, horrible. Llegamos faltando 10 minutos para que terminara el entreno. ¿Diste que te pasó algo? O sea, yo creo que llegué porque tenía que llegar, pero, y estaban jugando, estaban en partido, claro, el final de la práctica. Y yo, bueno, déjeme jugar, no importa, 10 minutos. No me haga perder la avenida que yo vengo desde muy lejos, ¿qué importa? ¿A quién le dijiste eso? A la entrenadora, Liliana Zapati. Y yo, como por las últimas, como, bueno, vayan, vayan, jueguen, pues, un ratico. Pero de buena onda. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes siempre son como no? Sí, súper estrictos, sí, claro. Bueno. Si no que mi mamá le explicó, pues, lo que había pasado, o sea, para nosotros tampoco había sido fácil llegar. Y me puso a jugar 10 minutos, 15 minutos jugué cuando mucho. Y yo salí feliz porque, pues, igual, ¿qué importa? Había jugado y yo disfrutaba de verdad estar en una cancha. Y cuando salí ya le había pedido fotos, documentos, que para inscribirme que tenía que ir a entrenar todos los días, pero ¿cómo van a ir a entrenar todos los días? En 10, 15 minutos que jugaste ya, amor a primera vista. Sí, ya, ya ahí. Y cuando tu mamá te dice, bueno, ya quedaste, ya me pidieron todo, y tu mamá le... No, mi mamá devolviéndose en el bus me decía, mija, ¿qué vamos a hacer? Es que exacto, porque ahora que quedaste, tocaba viajar. Me decía, ¿y cómo vamos a hacer? Yo no tengo para venir con usted todos los días. Y yo, ¿qué importa? Mándeme sola, que yo he incapaz, yo miro cómo llego. Y así fue. O sea, mi mamá jamás, lo que pasa es que yo creo que la seguridad que uno tiene en la vida, definitivamente se la van siendo muy pequeñas. Porque mi mamá jamás me dijo a mí, pilas, cuidado, no puedo, una ciudad, qué miedo. No, jamás. Pero más allá de eso, tú no le dijiste nunca a tu mamá eso. Y no, jamás. Porque yo era chiquita, y nos ha pasado con muchos invitados, que yo creo que el denominador común del deportista de alto rendimiento, el deportista que ha llegado lejos, hombre y mujer que ha pasado por Sabragol, tiene esa característica, tiene la característica de que, no tiene ninguna duda que va para adelante. Puede tener dudas cuando se ha lesionado, puede tener dudas cuando ha estado fuera, ya ha extrañado, pero su arranque y su convicción es lo que le hace llegar donde está. Total, yo creo que para nosotros, y nosotros lo denominamos como pagar el precio, es que ese es el precio que uno tiene que pagar por lo que quiere lograr. Y no solo los deportistas, yo creo que las personas exitosas en lo que hacen, han tenido que pagar el precio de lo que han querido. Claro, pero ustedes parten muy chiquitos, que es muy distinto. Ah, sí, total. Porque los exitosos arrancan así, ¿cierto? Pero los deportistas, uy, 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 mamita, que les toca. Espérate que voy a sacarte, te voy a elegir acá el mejor aceite, yo acá siempre juego, porque mira, yo saco acá el tercero. Entonces me preguntan, ¿y por qué el tercero? Porque el tercero es la cábala. ¿Cábalas tienes? Sí, todos tenemos cábalas, ¿cómo así? Ah, usted tiene cábalas, espérate. Todos en la vida tenemos cábalas. ¿Cuáles son tus cábalas? ¿Cuáles son tus cábalas? Voy a sacar esto y voy a sacar, ah, un poquito de vinagre. Voy a sacar vinagre blanco, cuisinancó, aceite de oliva, cuisinancó, el mejor aceite de oliva y el mejor vinagre. ¿Cuál es tu cábala? Los guayos, con los que empiezo tengo que terminar. O sea, si yo inicio temporada con X guayos, con esos termino. No los estoy cambiando. Digamos que cuando... ¿Qué pasa si se rompe? Ah, no, pues ya tiene que ser un caso extremo, claro. Tiene que ser un caso extremo, pues. Pero si con esos guayos inicio, procuro terminar con esos. Y, por ejemplo, cuando estoy en temporada, no dejo que nadie me los lave. Yo los cojo, termino el entreno, yo los limpio, yo los lavo, yo los organizo. El único que los toca es mi papá. El único, porque mi papá, digamos, en América, él se va conmigo a los entrenos todos los días. Todos los días. Entonces, él está ya, está pendiente de todo, me ayuda. O sea, los guayos son como... Y al final... ¿Son como las libertadores? Sí. Se mira, pero no se toca. Sí, sí. Para mí son... Esa es mi herramienta de trabajo. Para mí es lo más importante. Mis guayos para mí son especiales. Ese es tu cabala. Ese es mi cabala. Está buena, está buena, está buena. Bueno, espérate, que esto ya está acá, lo voy a sumar. Cuéntame, estábamos con el problema de ir y volver, ir y volver, mamá, deme permiso, yo le prometo, yo le cumplo, pum. Empezaste a entrenar. ¿Y? Yo estaba en noveno, terminé noveno, arranqué décimo y me tocaba, yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana, me iba a clase, yo estuve en un colegio técnico industrial, entonces veía toda la media, aquel académico en la mañana hasta mediodía y en la tarde veía la media técnica. Técnica. Electricidad, mecánica automotriz, dibujo técnico, autocad, entonces digamos que tenía casi que todo el día bastante copado. ¿Y a qué no salías? A las cuatro de la tarde. Espérate, ¿ya a las cuatro de la tarde? De clase, no, de clase, pero una vez empecé a entrenar en Medellín yo veía toda la mañana académico hasta el mediodía, mi mamá me llevaba el almuerzo al colegio, me daba los pasajes, yo me iba para Medellín, entrenaba, terminaba y me volvía en el bus de las diez de la noche, que era el último, a llegar a la casa casi a medianoche, a hacer tareas, para el otro día, cinco meses, volver a madrugar, terrible. Pero es que me imagino a ver si yo no menor, o sea, el bus, el estudio, ¿a qué hora volvías? A las diez de la noche salía el último bus. ¿A esa hora salías? Salía de Medellín, no, a esa hora salía de Medellín. ¿Y a qué hora llegaba a la casa? Y llegaba a la casa once y media, doce, a hacer tareas, entonces me acostaba una, una y media, a levantarme a las cinco otra vez para ir al colegio nuevamente. Y así era todos los días. ¿Juguentú divino tesoro? Sí, porque, no, pero mira que ahora todavía me rinde el día, yo ya no tengo quince, pero ahora me coge a las cinco de la mañana y ya estoy en pie, y me coge a las once, doce de la noche y todavía tengo pila, o sea, que sirvió en ese tiempo. Bueno, es que la costumbre. Exacto, sirvió en las estrellas. Aparte siempre he sido muy buena para madrugar. Es muy impresionante esa fuerza que tiene para levantar temprano. Mira, espérate, que te traje un morterito. Yo tenía por acá un poquito de páprica, ¿ok? Le puse mucho. Un toquecito de comino, que esto va a ser para un wrap que vamos a hacer. Un poquito de ajo en polvo. Un toque de canela. Ahí. Y ahora vamos con sal gruesa y le vamos a poner nuestro aceite aquí de Jumbo, Cucina en Co. Y tú lo vas a hacer ahí unas mezclitas con el mortero. Listo. Cada uno con lo suyo. ¿Por qué lo tomaste al revés? Ah, porque ahí me queda más cómodo. Ah, bueno, está bien. Bueno, desde que termine lo que tiene que terminar, no hay problema. Yo solamente le pregunto, ¿cuál es la técnica esa? Pero bueno, ¿viste todos los días aprendiendo algo? Una nueva técnica. Todos los días aprendiendo algo. Viste, chef, aprendí una nueva técnica hoy. No hay por qué hacer las cosas así porque se hacen así, sino que hacer las cosas que uno le sale mejor. Exactamente. Listo. ¿Para dónde nos fuimos entonces? Cuando empecé once, iba como en la mitad de once, y un día llegué a la casa llorando. Y yo, mamá, no quiero más. No quiero más. Es mi mamá. Pero, ¿por qué al papá y no a la mamá? No, a mi mamá. Ah, yo pensé que fuiste a aprovecharte. No, 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 a mi mamá. Y yo, mami, ya no quiero más, estoy mamá, esa viajadera. Y me miró así. ¿Se sentís que estás llorando por eso? ¿Y es que usted qué creyó? Que es que lograr algo que usted quiere en la vida es fácil. Yo la miré y yo... O sea, te puso un renaño. Me tocó devolverme por mi cuarto a llorar sola y al otro día vuelvo y madrugue. O sea, el carácter de familia. Por eso te digo, o sea, mi mamá ha sido una mujer demasiado segura. O sea, a mi mamá jamás en la vida yo le he visto un asomo de dudas, un asomo de... Ay, ¿será que sí podemos? ¿Será que nos va a quedar grande? Nunca. Si yo alguna vez he tenido alguna duda en mi vida, he acudido a mi mamá. Y ella siempre es, ay, mi hija, hágale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aprende. Yo a los 14 años tuve mi primera experiencia con Selección Colombia. O sea, 14 años y mi mamá... Y teníamos que viajar a Chile. Fue mi primera experiencia con Selección. ¿Y? ¿Cómo fue eso? Espectacular. Pero mi hermano mayor y mi papá le dijeron, mi mamá, ¿y usted va a venir a la Policagada tan chiquita para tan lejos? Porque ellos me tenían que firmar el permiso. Claro. De salir del país. Claro, menos de los 18. Y mi mamá le digo, oigan a estos, pues obvio que lo voy a firmar como así. Es que siempre ha sido su sueño porque lo voy a cortar a la salada. No se las corté chiquita, se las voy a cortar ahora. ¿Y eso fue a los 15? A los 14. ¿14? 14 años. Y me firmó el permiso. Y le dijo, y si usted no lo firma, de malas, yo la mando. Y a mi papá le tocó calladito firmar y... ¿Y las otras chicas qué edad tenían? Ya eran mucho más... No, yo era la menor. Eran mucho mayores porque eran sus 20. O sea, ¿siempre te tocó ser la más chiquita del equipo? Ahora no, pero sí. No, pero bueno, no pasa. Vamos que siento todo... Ahora no, pero sí, total. Llega tarde, temprano, llega ese momento. Llega todo el día, pero bueno. Bueno, te fuiste para allá. Fantástico. Una experiencia espectacular. Exacto, ¿cómo fue esa experiencia en Chile? Fui titular todos los partidos, marqué mis primeros cinco goles en la selección Colombia. Fue demasiado especial, demasiado especial. La camiseta me llegaba como por aquí. ¿Pero el primer gol de la selección? ¿Te acuerdas? Sí, contra Bolivia, sí. ¿Cómo fue? Contra Bolivia, un pase cruzado de la volante externa. Yo entro entre las centrales, controlo y defino un palo. Ese fue el primero contra Bolivia, primero. Me gusta como lo relatan siempre, como que sea algo tan fácil. Se fue el primero. Controlo, pudo, el segundo palo. Yo con un globo me cuesta, imagínate, con una pelota. Pero es que la bola más sencilla es la más compleja. La que tú consideras más sencilla es la más compleja. La bola más sencilla es la más compleja. Termina siendo la más compleja porque tú vas relajado. Siempre cobro los penales. Amo esa responsabilidad, pero no la picaría en mi vida. ¿No? No, jamás. ¿Siempre la aseguras? Siempre. ¡Pum! No, no. Yo miro al arquero, yo miro a la arquera. Y depende de donde ella se juegue. Porque los arqueros tienden a jugarse antes de que uno cobre. Intentando adivinar. Yo no miro la pelota, sino que las miro a ellas. Y cuando te pecen así, dices, no, 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 te lo voy a tomar, te lo voy a tomar. Y he fallado, no sé cuántos penales he pateado. Te diría mentira si te digo que tengo un número. Pero yo he fallado en mi vida un solo penal. Yo con trincante tuyo, rival tuyo, con ese carácter, igual me asustaría un poco como diciendo, uy, ¿qué me va a decir Cata? Porque yo me imagino que tú ya... En el fútbol femenino, también se vizan toda esa cantidad de grosería. Pues claro, pues claro, pues claro. Y de repente, y tú, y tú, y tú, y tú. Te jalan el pelo, te pegan. Obvio. Lo que pasa es que eso no lo ven las cámaras. Chile, jugaste, volviste. Hay un momento en tu vida que ya te toca, de tanto corre, corre, tanto acá, ya cambiarte. Y dijiste, bueno, yo ya no puedo seguir en este viaje, me quiero radicar para no seguir viajando. Yo, yo me gradué, me gradué con honores, me gradué con la media técnica. ¿Terminá? Terminé y terminé súper bien. Mamá, prometido. Me voy. Mamá. Me voy para Medellín. ¿Yo qué me voy a quedar acá en Marinilla? Acá no tengo nada que hacer, nada. Yo acá no voy a cumplir mis sueños, me voy. Bueno, vaya así. ¿Para dónde va a ir? Mi hermano mayor ya vivía acá en Medellín. En una parte suya. Pero tú ya no tenías conversado con el hermano. No, nada. Yo me la parecí y... Mi maleta, hermano. Y yo, hermano, le tocó recibirme. Yo casi ni lo veía. Pero a Medellín, déjame que voy a sacar acá de mi V-Spock de Samsung, tengo un regalito que le voy a hacer. Porque dijimos que proteína magra y espectacular teníamos que, acá, cocinar el día de hoy. Porque mira, la mejor carne, y te lo digo yo que soy extranjero, la colombiana. Tiene de cerca la recomendación. La mejor carne en la colombiana. Pero si es de cerdo, mejor aún. Yo los invito a todos a que se animen a consumir mayor cantidad de cerdo. Es magra, es fabulosa. Todos los días puede ser algo distinto. Nadie sabe, o poca gente sabe, la cantidad de cortes que tiene la carne de cerdo. No solamente está el solomito, sino que hay un montón de otros cortes para poder disfrutar en distintas preparaciones. Así que hoy día, Cata, te elegí. Este es solomito, ¿por qué? Porque es tierno, es magro, es multifacético, y lo vamos a hacer delicioso con ese mix que estás tú haciendo ahí. Toc, toc, hermano, llegué. ¿Y ahí qué hiciste? Ah, bueno, hermana, hágale. Me tocó conseguir una bicicleta. ¿Y para qué? Porque en qué me iba a transportar. Si yo no tenía trabajo, ¿qué le iba a decir a mi hermano que me diera plata? Voy a sacarle acá. ¿Una bici para? Una bici para transportarme. ¿Pero para dónde? ¿De dónde día? ¿De dónde a dónde? ¿A dónde te fuiste a jugar? Al entrenamiento, al trabajo y al estudio. Porque eso era el mismo correo. O sea, yo me fui de un corre-corre marinilla para llegar a otro corre-corre en Medellín. Trabajo, estudio y entrenamiento. Sí. ¿Qué era el trabajo? Yo conseguía trabajo con una sola condición. A ver. Cada vez que yo conseguía trabajo, le decía a mis jefes que me tenían que dar las dos horas para yo ir a entrenar. Dos horitas. Y que yo la recuperaba. Ok. Entonces, ¿cómo ibas a mano? El estudio, el estudio, yo tuve dos facetas en el estudio. Porque mi mamá siempre quiso que yo estudiara y mi hermano mayor. Pero yo siempre fui muy ranchada con eso. Porque yo siempre le dije a mi mamá, para estudiar tengo toda la vida. Para jugar fútbol, no. El día de mañana yo me retiro. ¿Y qué? Si el fútbol no me da, no era lo mío, está bien, me pongo a estudiar. Pero déjeme por lo menos intentar cumplir mi sueño de ser futbolista profesional. Yo estudié la primera parte porque ella quiso hasta que llegó un día y le dije, no, no más. Es que, ¿a qué hora? No más. No tengo tiempo, soy tu mamá. ¿En qué trabajabas? Tenía dos trabajos. Era mesera, era mesera en un restaurante. Te hiciste rica. No es un trabajo para hacerse rico, trabajar en un restaurante. Se lo digo todo. Pues comía rico. Tu personalidad te ha jugado para ambos lados. Un lado, lo extrovertida, lo simpático, todo. Te ayudó a tener buena onda con los jefes, pero también esa pujante. Total, total. ¿Te ayudó a salir adelante? Total. Lo de mesera fue una experiencia muy bacana. Aprendí muchísimo. Fue demasiado bacano. Y no solamente lo hice en un lugar, o sea, fui mesera en varios lugares. Y por las noches hacía inventarios en almacenes de cadena. Aparte porque como el fútbol femenino hasta ese momento no daba económicamente, pues yo tenía que trabajar, porque si quería jugar, pues necesitaba sostenerme de alguna manera. ¿Y esas ganas? Era complejo. ¿Cuánto duro? Me gusta. Entonces, digamos que era una época compleja, ¿no? Pero fue muy bacano, porque me enseñó otro montón de cosas. Entonces yo dormía poquito, una hora, dos horas al día. Primera cosa del día, estudiar. De seis de la mañana a doce del día estudiar. ¿A dos? A doce. ¿A doce? ¿Después de doce? Me iba al restaurante. Dormía una horita, media horita, lo que tuviera, una y media, dos arrancaba. Que era cuando el trabajo se ponía más pesado. ¿Y el fútbol? Trabajaba por lo menos hasta las cuatro. ¿Ya? Hasta las tres y media, a las cuatro arrancaba en treno hasta las seis. ¿Ahí a las seis? De ahí empataba con el, con los teleinventarios. ¿A contar inventarios? Toda la noche. No. A del otro día, otra vez. Ya me cansé. Ya me cansé con eso, ya estoy agotado. Bueno. Entonces, digamos que tuve unos años bastante agitados, bastante agitados, pero al final del camino, yo digo, la vida me estaba preparando para algo mejor. Te estoy sellando acá, este cerdito, este solomillo de cerdo, en esta sartén, Ilco, que es maravillosa, de diseño espectacular, de este mango acá, que le va dando todo el look. Y además, antiadherente, porque mira cómo va quedando nuestro cerdo. Así que, este sartén está de lujo. Pero dentro de todas las cosas que dijiste, fuiste de té, eres de té, ¿en qué minuto aparece lo de té que me dice? Yo he pasado por todas. Después de lo de los inventarios, que dije, no, no más, me voy a morir, o sea, estoy reventada. No puedo más, renuncié. Después a lo de mesera, yo dije, no, ¿sabes qué? No, no puedo más, renuncié. Y me salió una oportunidad para ser entrenador, porque Andrés, mi hermano mayor, digamos que en medio de su estudio, que él estudió educación física también, muy alineado con el deporte, consiguió trabajo en el Independiente Medellín, en la academia. Perfecto. Entonces, era el entrenador de las niñas. Entonces, yo le dije, pues yo quiero ser tu asistente, déjame. Pues yo era una niña también. Él me dijo, bueno, hermana, hágale. Y me fui a trabajar con él. Dirigimos dos ponifútbol, o sea, Andrés y yo, yo siento que el hermano y yo íbamos a ser mellizos. O sea, somos demasiado parecidos. ¿Qué diferencia de edad tiene? Andrés me lleva seis años. Perfecto. Andrés me lleva seis años, pero... ¿Tu mejor amigo? No, porque yo no me crié con él. Ahora sí. Después de todas esas cosas que vivieron, que compartieron. Pero sí, ahora sí, pero mi hermano, el del medio, yo me crié con él. Entonces, él y yo tenemos una afinidad muy bacana también. Digamos que con el mayor ahora, pues claramente hemos vivido un montón de momentos juntos demasiado bacanos. Pero en ese tiempo, y después, como al año, yo le dije a Andrés, pues déjame ser DT. Y vos sos mi asistente. Y súper normal. ¿Y cómo te fue? Y me dijo, listo, hágale, hermana, de una. Entonces. Súper bien. Ahí ya empecé a ser DT. Ahí ya empecé a ser DT. ¿Dejaste trabajos? Sí, dejé todo. ¿Dejaste todo? De todos los trabajos que había tenido. ¿Y tu carrera profesional? No, yo a la par. Yo a la par. Yo nunca... ¿Dónde estabas enseñando? Nunca dejé. Yo siempre, mientras subo en Medellín, subo en formas íntimas. Pero en ese minuto, ¿dónde estabas? ¿En formas? Sí, siempre. Acá, mientras subo acá, siempre subo en formas. Perfecto. ¿Y de formas te fuiste a...? En Home Center, la casa oficial de la Selección Colombia, tenemos la firme creencia en que no existen diferencias. Por ello, te invitamos a que juntos y en compañía de Catalina, hagamos de las canchas un espacio libre de estereotipos para que más niñas y mujeres puedan ponerse la camiseta y le metan un gol a los prejuicios. Ponte la 10 y apóyalas tú también. Cuando salió el fútbol profesional en Colombia, por allá en 2016, que era para empezar 2017, a mí me llama Marcela Gómez de América y me dice, tengo un proyecto de fútbol femenino así, ¿te interesa? Claro. Ella me llamó y me dijo, ¿te interesa? Claro. Y yo, pues, de que me interesa, me interesa. No, pero lo pensé no por, digamos que no por lo deportivo, sino porque yo también le debía gratitud a formas, ¿sí? Porque formas a mí, digamos que me abrió las puertas y me llevó por el camino, pues, en mi proceso de selección. Entonces, como formas también iba a participar en la liga profesional, yo decía, bueno, irme así de la nada también, pues, maluco. La primera opción para mí la tiene formas. Sin embargo, déjame, yo hablo con ellos a ver qué pasa. Hablé con Lilo, le expresé, le dije, bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros íbamos a la liga profesional, yo tengo una oferta de América. No, dame una semana. Yo, bueno, una semana. ¿Y qué pasó esa semana? Pues, de semana en semana pasamos hasta que pasaron como dos meses. Hasta que un día le dije yo, bueno, yo esperé, ¿qué? Me quiero ir para Cali. Y llamé a Marcela y le dije, bueno, mándeme etiquetas que me voy para Cali. ¿Y después te vas a ir para Cali? O sea, mi mamá de Marinilla para Medellín y de Medellín para Cali. Y le dije, me voy para Cali. ¿Cómo así que estás para Cali? Si mamá me va a jugar fútbol profesional con América. Bueno. Y ahí arranca el fútbol profesional en el América. Ahí arranca el fútbol profesional en el América. Primera experiencia. Sí, de fútbol profesional. Todavía estoy jugando en América. Pero, bueno, pero hay un... Llevo siete años. Pero hay un... En América, en América tiene todo eso, pero entre medio hay unos seis meses que hay un cambio, ¿no? No, no hay un cambio, sino que yo fui a préstamo a Santa Fe solo para jugar Libertadores. Ah. Pero no para quedarme, sino que fui a jugar Libertadores y regresé a América. Ah, porque yo, claro. ¿Y no te dijeron en el Santa Fe, oye, no te gustaría quedar... Sí, pero yo ya tenía muy claro que no quería. Ah, mujer de una línea. Mientras yo esté en Colombia, solo jugaría en América. Desde que inició el proyecto, yo tuve muy claro que ese era mi lugar en el mundo. Porque yo siempre quise llegar a un proyecto donde no solamente se viera la Catalina deportista. Porque eso es muy fácil. Eso es demasiado fácil. Ok, vamos ahora a momentos como particulares. Porque cuando jugaste por fuera, cuando fuiste a jugar afuera, tuviste también momentos duros de lesiones. También tuviste ahí que saliste media mareada. No, es que... ¿Cómo fue esa historia? El deporte es una locura. Porque te desmayaste, perdiste un poco de conocimiento. Me reanimaron. Levantaste la cabeza, ahí que te vio que no hay que seguir jugando. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una historia chévere. Chévere, digo yo, porque... O sea, suena cruel, pero yo le decía a mi mamá, mami, tú tranquila. Si yo me hubiera quedado ahí, me hubiera muerto feliz. Fue una jugada donde tiran un centro desde la izquierda y yo estoy de espaldas y voy a cabecear. Y la pelada me mete el codo acá por detrás. Y yo caí y ya no me acuerdo de nada. Yo a los pocos segundos despierto y veo a todo el mundo llorando. Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? Ah, y tú te querías parar a jugar. Y yo, pero claro, pero ¿fue penal o no fue penal? Sí, fue penal, pero vos te tenés que ir en ambulancia. ¿Pero qué pasó? No, déjeme cobrar, déjeme cobrar y yo me voy. Quiero jugar, sí, pásame la raqueta. ¿Una cosa así? No, estaba súper consciente. Tanto que después de que me mostraron la jugada yo dije, ah. Y yo, uy, ¿cómo así? Yo no me di cuenta. O sea, yo desperté y para mí había sido normal la jugada, caí, me levanté y ya. O sea, claro, después de que vi la jugada yo dije, ah, bueno. Pero yo creo que ese tipo de momentos, sobre todo las lesiones para el deportista, ese es el momento más solo que uno tiene. Es el momento más duro para uno. Exacto. Porque es el momento más solitario. A pesar de que es un deporte de conjunto, sí. Y más personal. De introspección, de... No, y ahí está lo que yo te decía, que era como el momento de salir adelante. Pero vamos a conversar eso. Ya estamos casi listos. Voy a elegir los platos para después empezar ya a emplatar. A ver, ¿qué platos te elijo a ti? Ahí, ya tenemos listos. Bueno, mientras tanto que ya vamos a emplatar y que tengo un par de preguntas. ¿Cómo ves hoy, desde que arrancaste, cuando me dijiste que, bueno, no había fútbol femenino, a hoy día? Espectacular. ¿Espectacular? Maravilloso. Especial. Yo creo que ya estamos llegando a un punto especial para el fútbol femenino. Sobre todo a nivel de condiciones. Que la niña realmente, cuando quieran practicar este deporte, vean en él una posibilidad, ¿no? Le sirve más a una sociedad, a una persona feliz a través de lo que hace, que a una persona frustrada haciendo lo que no le gusta hacer. Quiero invitarte a un espacio que tenemos que se llama El Rincón del Sabor. Lo tengo sorpresa. Venga. Bueno, ya estamos aquí en El Rincón de los Sabores, Cata, pero ya que tenemos una relación, ya estamos conversando y algo muy, que te quiero contar, una muy personal. A ver, yo tengo unos amigos que me dijo que te conocen a ti desnuda. Ya todas las chicas son de La Serena. Y me dicen que hubo un temblor y que salieron todas despavoridas sin ropa, corriendo por todas partes, muertas del susto. Porque dijeron, vieron un tsunami, vieron un terremoto, nos morimos todos. Y estaban todas como cambiándose y salieron todas corriendo muertas del susto. ¿Es verdad o es mentira? Porque eso me dicen, no. Estaban todas las chicas de la selección y todas arrancaron en paños menores con el susto que se morían, que se les cae el edificio. Pues casi, pues casi, porque acá no es usual. Es que nosotros estamos muy acostumbrados a los terremotos. Por eso, acá cuando es normal un terremoto, nada. ¿Y qué pensaste tú, tu hijita? Entonces, estábamos en La Serena y pues estábamos al frente del mar. Y el cuento todos los días de los camareros, estábamos en época de tsunamis, pero ¿cómo así? Y allá pues nosotros no sabíamos que las estructuras eran antisísmicas. Sí, claro. La vaina se mueve muy feo. Y eran que como la una de la mañana y un 5.4. Claro. Normal. O sea, digamos que es normal. No, eso salimos todas en pijama, arriba, que no, que baje, que no, que corra. Claro, yo decía, pues pucha, nos vamos a morir acá. No pasa nada. Eso es muy horrible. Si eso fuera un sabor, ya que estamos aquí en el Recón de los Sabores, si eso fuera un sabor, un gusto, un dulce, salado, ácido, amargo, picante. Uy, no. No sé, la salsa más picante. Es horrible. Es un picantón, un picantón. Bueno, vamos a ir a otro. Claro, vamos a ir a otro, te voy a contar. Juegos Olímpicos 2012. Te lesionas. Londres 2012. Cuéntame si tu día. Minuto 43 del primer tiempo del último partido de ronda contra Francia. Una abogada donde voy a recuperar un balón, freno, giro hacia el otro lado y cuando voy a salir hacia el otro a cortar la bola, la rodilla, claro, ya la rodilla no me, el guayo no me gira y de una vez. Yo quedé en el piso, sentí de todo y dije, pucha, aquí fue. Y así fue. Llegué de esos Juegos Olímpicos en silla de ruedas, para mi mamá fue lo peor de la vida. O sea, verme llegar de unos Juegos Olímpicos en silla de ruedas, ya decía, no, esto no. ¿Y tú? Destrozada. Estaba hablando de tu mamá, pero tú. La primera vez es muy difícil, porque la gente te lo pinta de otra manera, ¿sí? Los que han sido deportistas creen que un cruzado es el fin de la carrera de un deportista. Pero es 2015. Yo llevo cuatro cirugías. ¿2015? Sí. ¿Otro? No, 2014. 14, otra. Tuve re-ruptura del ligamento cruzado anterior, pero ya la lesión fue más grave porque tuve una lesión meniscal. Segunda. Asociada a esa. Sí, segunda. Ahora, hay una cosa muy linda. De lo malo salen cosas buenas. Siempre. Que tú, a pesar de tener esa lesión, convenciste a decir, mire, yo quiero ir, quiero seguir jugando, y tú me recupero. Es que mira, esa es una historia, para mí la mejor historia que yo podré contar en mi vida. Todo suya. Porque yo me lesiono, y el día que me lesiono, ese día, a partir de ese día, contaba seis meses con seis meses para recuperarme y llegar al mundial. Seis meses de un segundo cruzado y una lesión súper grave de menisco, donde el cirujano me dijo, se te va a ir por lo menos un año y medio. Y le dije, a mí no me digas cuánto me va a demorar, opéreme, que la que se encarga de recuperarse soy yo. Y empecé una maratón, porque fue una maratón. Desayunaba, almorzaba, cenaba recuperación, todo el día estaba en pro de eso. Pero cuando llevaba cuatro meses más o menos de cirugía, yo ya corría, pateaba, saltaba, e iniciaron las concentraciones para el mundial. Claro. La primera no me llamaron. Y claro, yo destrozaba porque, pues, pucha, digamos que yo me preparé fue para eso, para poder estar apta para el mundial. Y llamé al entrenador, que no suelo hacerlo, porque yo siento que eso es una decisión muy de ellos y eso es muy respetable. Pero yo lo llamé y le dije... Te dije, profe, yo sé, yo sé que tú piensas que no estoy lista, porque llevo muy poco de cirugía, pero no me corté las alas así. Dame la oportunidad, si vos crees que yo no estoy lista y yo llego allá y tú ves que no estoy a la par del grupo, sácame, pero no me saques así. Dame por lo menos la oportunidad de estar. Y me dijo, listo, te voy a poner una sola condición. Dígale al médico que le dé el aval. ¡Upa! Y yo, listo, se lo consigo. Y llama al médico y le dice, doc, necesito que nos veamos. Ah, listo, llegué al consultorio. Yo llegué y yo, doc, mira, lo que pasa es que ya iniciaron las concentraciones con selección. Yo sé que llevo muy poco de cirugía, pero bajo mi responsabilidad necesito que me des el aval, porque si no, no me van a dejar ir. Claro. Y me dijo, no, pues, ¿cómo me te ocurre? Y yo, no, pero, o sea, negociemos. Eso también tiene que ser una negociación. No, no, no me digas que no. Le dije, vamos, estén un día conmigo de fisioterapia. Ok. Y si vos consideras que yo no estoy apta para eso, no me lo das. Pero por lo menos dame la oportunidad de mostrarte que estoy bien. Pues se fue todo un día conmigo, yo corría, saltaba de todo. ¿Y te dolía? Claro. Por supuesto me dolía. No. Pero yo, igual yo le decía, es bajo mi responsabilidad. Yo sé que si el día de mañana llega a pasar algo, pues yo asumo la responsabilidad de lo que yo decidí. Pero ojo que, o sea, que ascoja. Claro, obvio. No es que no pueda jugar. Claro, 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 claro. Es que al final es que es mal. Claro, pero era eso o no ir. Por eso. Yo simplemente dije, para eso me preparé, quiero estar, voy a dar lo mejor de mí. Si estoy, maravilloso. Si no, por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de que di lo mejor para poder estar. Yo no sé qué sabor darle a eso, fíjate, porque no sé. Muy dulce, porque terminó muy bien. Exacto, porque paso por un lado que digo, será amargo, pero parece que no, parece que es dulce, parece que es picante. Muy dulce porque al final, él termina dándome el aval, yo viajo a concentración, la primera semana fue horrible, porque casi que salía vomitando en los entrenos de la exigencia física, que yo no estaba preparada, pero que yo no estaba dispuesta a negociarla. Bueno, negociamos, negociamos, agridulce. Listo, agridulce. Agridulce, ahí estamos mezclando. Pero me encanta lo agridulce, entonces me gusta. Vamos a otro. Olímpicos, Río. El más dulce de todos. Brasil. El más dulce de todos. Para mí Brasil fue como la recompensa a todo lo que yo hice. Wow. En mi tiempo de recuperación, fue como el momento donde la vida me dijo, te esforzaste, lo hiciste con amor, con dedicación, te lo mereces. Porque para mí lo que pasó en el partido con Estados Unidos, en esos Juegos Olímpicos, fue como un regalo de Dios. Fue como Dios me dijo, lo mereces, porque yo lo sentí así. Haber hecho esos dos goles para mí fue como, pucha, estás preparada para mejores cosas. Tenés que dar un poquito más porque estás preparada para mejores cosas. Para mí fue el sabor más dulce. Creo que ha sido la experiencia más emocionante y más maravillosa que he tenido en mi vida. Esos Juegos Olímpicos. Entonces, el más dulce de todos. El más dulce de todos, convertirme en campeona de una liga profesional, porque es que siempre lo soñé. Desde chiquita yo le dije a mi mamá que quería ser futbolista profesional. Claro, seis años. Y ser futbolista profesional, digamos que la culminación de eso es ganar un título. Exacto. Y ya he ganado dos. Entonces he sido demasiado feliz. Han sido los momentos más maravillosos de mi vida. Pero esto sí. He podido decirle a mi mamá, ni siquiera se lo he dicho. Ella me lo ha dicho a mí. Ay, mi Javier, usted como ha sido de terca. Pero vea, ahí tiene sus resultados. Bueno, pero bueno. Muy bien, felicitaciones. Y para eso tenemos un regalo entonces. Sorpresa y regalo. Me encantan los regalos. Mira la pantalla que acá tenemos ahí. Para la terca, un regalito. Hola, quiero enviarle un saludo muy especial a Cata, mi hermana. Quiero decirle que para nosotros siempre ha sido un motivo de orgullo en la familia, todo su talento. A pesar de los momentos difíciles por los que hemos pasado, creo que hemos sabido salir adelante. Y eso mismo nos ha formado para ser lo que somos hoy. A pesar de que eres la menor, siempre ha sido un ejemplo. Para mí que soy el mayor, entonces agradecerte por eso, decirte que sigas siendo la persona que eres, esa persona que no es conformista, que siempre quiere buscar su mejor versión, que es ejemplo para muchas generaciones y que seguramente mucho más adelante vas a poder seguirle aportando mucho más al fútbol femenino de lo que ya lo has hecho. Te amo mucho, hermana. ¡Ah, qué lindo! ¡No, ellos son todos! ¡Linda familia! Ellos son todos. O sea, realmente el motor de mi vida son ellos, mis sobrinos, mi mamá, que siempre ha estado ahí en los momentos más duros. ¡Lindas palabras, hermano! Porque dice... ¡Ah, ellos saben que son todos para mí! Se lee ahí entre líneas que dice, eres la menor pero eres la mayor. ¡Claramente sí! La menor pero la más grande. No, sino que, digamos que desde muy chiquita he sido demasiado segura de lo que he querido y muy disciplinada. Ellos de pronto han sido un poquito más, quiero esto, no, quiero esto. En cambio, es que yo siempre he sido demasiado terca con el fútbol. Siempre. Una inspiración para él. Total. Él también está ahí y un poco en lo mismo. ¿Él está ahora en qué? Él es entrenador. Claro. Él es mi entrenador. ¿Él está en América? Él es entrenador de América. Claro. Juntos hemos conseguido los dos títulos. Qué lindo. Más especial para mí. Abrazarse con el entrenador y con el hermano. Claro, lo que yo siempre soñé había sido ser futbolista profesional. Soy campeón haciendo futbolista profesional, pero con mi familia al lado. O sea, creo que... ¿Al lado y adentro? Al lado y adentro. Claro, porque desde la gradería y desde la cancha. Ha sido más que especial. Qué lindo. Ha sido momentos maravillosos. Pero hay más regalos. Esto no puede ser así. No puede ser así de fácil. Mire. Ay, ay, ay. Hola, Cata. Qué alegría saludarla. Saber de que está en ese prestigioso programa que le están haciendo un homenaje. Me alegra mucho. Me alegra mucho saludarla. Sabe del cariño, el aprecio, el respeto, la admiración como futbolista, como ser humano. Bueno, me alegra mucho que esté en ese programa y recordar anécdotas que nos han pasado. No, si les cuento las anécdotas, con él se mueren del arte. Don Nelson. ¿Qué anécdotas tenemos con Don Nelson? No, tengo la mejor de todas. Estamos en un mundial, pleno partido del mundial. A ver. Y estábamos jugando y él estaba en la línea. Y empezó a pelear con la juez. ¡Juez! Y les decía a los demás, ¿cómo se dice amarilla? ¿Cómo se dice amarilla? ¡Sácale blue! No, yo no me quería morir. Nosotras jugando. Yo me volteé y yo no podía dejar la risa. Le decían, no, no puedes salir con eso, no jodas. ¡Sácale blue! No, le tenemos un sticker. ¿Sí? Con su blue. Claro, después de mucho tiempo sigue siendo una anécdota muy chistosa para nosotros, pero lo que pasa es que en concentraciones pasan unas cosas que... Sí. Bueno, hemos tenido un rincón de los sabores que es lo que me gusta, a diferencia de otros, que de lo amargo ha salido lo agridulce o lo dulce, siempre de algo malo se aprende, siempre de enseñanza, y eso es lo importante que hay que quedarse en este rincón de los sabores, en el cual hemos logrado salir adelante de las cosas malas, algo bueno. Pero algo bueno que te tengo es el plato que me voy a comer. ¡Hombre! ¡Vamos! Pase, 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 pase. ¿Tienes amigos en el fútbol? ¿Hombre? O sea, amigas, me refiero. ¿Has hecho buen amistad luego del tiempo? Total, mi mejor amiga a nivel fútbol es una venezolana del equipo, se llama Leuriba Santa. Mira. Tengo amigos en el fútbol, claro, pero tengo pocos. Yo también tengo una amiga venezolana. Bueno, tengo varias, pero tengo una amiga venezolana. Es un desastre, pero... No, bueno, esta también es un desastre. Es un desastre. Esta también es un desastre, tengo que decir. Se me acuerdo que la quiero tanto, pero es que es un desastre. No, hay que decir la verdad, las cosas como son. En América ella es la canzona, la de los chistes, la de la joda, la de todo. Mejor dicho. Oye, te estoy haciendo un plato. ¿Y tú en Cali ya aprendiste la salsa? Pero este plato me gusta más. Los frijoles así en esa presentación. Está como interesante. ¿Cómo vamos con la salsa en Cali? Porque yo tengo dos patas. Pues yo me volví muy salsera, pero para escucharla. O sea, me volví muy salsera, pero para escucharla. Hasta ahí. Hasta ahí. De resto, no. Te estoy terminando el plato. Tú sabes que esta es la parte que más me gusta, porque aquí cuando yo le pongo el cariño y todo, y me acuerdo siempre de un amigo que nunca me deja hacer esto con calma. Te lo voy a decir, porque como que son, todos esos brasileños son muy apuretes. Entonces son muy apuretes y te rompen. Toda la magia, mira, yo aquí estoy haciendo la magia, aquí te estoy entregando todo el cariño, como el cariño que tú nos ha entregado aquí en Sabragol, de haber venido, de haber venido. Pero mira, te estoy dando a hacer algo lindo, que tengo un poquito de magia. Te estoy mostrando la gambeta. Mira, aquí vengo, barrilete cósmico. Voy ahí para allá. Listo. Y esta carne de cerdo la llevamos, pero mira, a un plato maravilloso. Esta es mi versión de la bandeja paisa para ti, con carne de cerdo, que está fantástico. ¿Cómo se ve? Espectacular. Vamos a la mesa entonces. Se ve provocativo. ¿Qué te parece el punto de la carne? Mira, nada seco, como tenés que ser, ¿eh? Ah, pero espérate, me falta lo más importante. La arepa. ¿Ves que tanto...? Esa no puede faltar. No. El día que falte... El día que falte una arepa... Estamos mal. Ya estamos. Tu amiga me dijiste que era venezolana. Sí, venezolana. Y pregunta, ¿la arepa de dónde es? ¿Venezuela o Colombia? De Colombia. Ya que nos pusimos ya... Ella dice que todo es de Venezuela. ¿Esta arepa sabe de dónde? ¿De dónde? Es de Yumbo. Así que no peleemos. Entonces no peleemos. No peleemos, no peleemos. Esta es de Yumbo. Para que no hayan problemas, porque siempre pasa esa... Esos problemas así, entonces aquí lo arreglamos. Mira, ahí sí. Que tengo que hacer algo lindo para ti. Mucho cariño le puse. Eso es lo más importante. Tranquilo. Para que lo pases bien. Listo. ¿Cómo anduve? Me quedó lindo. ¿Me quedó lindo o no, chicos? ¿Bien? No, tienen menos onda que un... Se pasaron. Pero bueno. Pero bueno. Lo importante es que te guste a ti. Vamos. Háganlo. A ver. Vamos a ver qué tal. Pruebe, pruebe. A ver qué tal te quedó. ¿Clasifico? ¿Clasifico? Quedó. No clasifica, ya quedó. Ya quedó, ya quedé, por lo menos. Y la carnecita está de cerdo, mira el punto que la dije. Y prueba la carne de cerdo, porque le hicimos ese... ¿Viste esa wrap que hiciste tú? Sí. En el morterito. Sí. Mira el sabor que agarró. No es cualquier cosa. Viste que tenía su truco, no coger el mortero. Yo te dije. ¿Por qué todo el mundo lo cogía así? Entonces, ¿qué coerlo así? No. No necesariamente. No, a ver. Ese cerdo quedó. Te quedó buenísimo. ¿Vio? A mí. A ti. Espérese, que hay una cosa importante. A ti. A ti. El balón. Pero ese es el balón. Este es el balón oficial de sabor. Ahí está el tino. Ahí está Carlito. Ahí está tu amiga. ¿Dónde? El tino. ¿Dónde? Por aquí. Por ahí. Háganlo. Este balón después lo voy a poner en mi habitación. A mí me gustaría ir a un partido algún día de ustedes. ¿Me invitaría? Obvio. Ahí, a la selección. Pero, por favor. Ahí, alentala. Estás cordialmente invitado. Les preparo. ¿Puedo llegar al camarín con un carrito? Por favor. Yo voy al camarín con un carrito. Entonces, le voy dando su snack. A cada uno. A todos. Acá. Atención. Vamos. Atención. Aquí está. Máxima goleadora. 64 anotaciones. La máxima utilizadora. Ahora se usará la utilizadora, pero se la que ha vestido la tricolor más veces. Acá ha firmado nuestro balón de sabor a gol. Ya ha dictaminado que este es el mejor plato que se ha comido. O sea, ¿qué mejor puedo decir? Capita. Un placer. Y a ustedes en sus casas, queridos. Los esperamos en un próximo capítulo de Sabor a Gol. Espectacular. ¿Lo pasaste bien? Delicioso. Invite a usted, entonces, al próximo capítulo. Bueno, invitadísimos todos a un próximo capítulo de Sabor a Gol. Aquí nos juntamos, entonces, donde la gastronomía y el fútbol juegan en la misma cancha. Chao. Fue una experiencia muy dulce. Una experiencia deliciosa. Sabor a gol. Creo que te saca nuevas anécdotas que por ahí se te van olvidando. Así que fue una experiencia muy, muy, muy chévere para mí. ¿Qué es la experiencia de gol? ¿Qué es la experiencia de gol?